Chihuahua, guión un ataque contra agentes de la policía ministerial desató un enfrentamiento de más de 15 minutos en calles de la colonia Granjas, al norte de la ciudad, que movilizó a cientos de elementos de las fuerzas de seguridad, logrando la detención de los tres agresores. Dos sujetos a bordo de una motocicleta, y uno más a bordo de un vehículo embuscaron a los agentes en las calles y comor y pimentel, pero al repeler la agresión se generó una balacera por cinco cuadras, lo que llevó a desalojar a personas de sus casas, ya decenas de niños que tomaban clases de natación en el Centro Comunitario Héctor Niño Espino, de la calle Velázquez de León y Acacias. Los agentes atacados, que resultaron con lesiones leves, pidieron refuerzos a las otras corporaciones, con lo que fue posible cercar a los atacantes, quienes terminaron por rendirse y aventar sus armas al verse rodeados por centenares de elementos que fueron movilizados de todos los sectores de la ciudad. El pánico de los vecinos disparó las llamadas al número emergencias 911, y comenzaron a circular videos donde se escuchan los balazos de las armas de alto poder, tanto de los delincuentes como de los policías. El reporte preliminar de la Comisión Estatal de Seguridad indica que fueron movilizados 65 elementos destacamentados en la capital, así como decenas de patrullas y agentes de la Policía Municipal y de Guardia de la Policía Ministerial, para apoyar a sus compañeros. Asimismo, se asienta que fueron lesionados los dos agentes blanco del ataque, presumiblemente escoltas de un mando de la Unidad de Investigación de Homicidios, siendo llevados a un hospital conscientes y estables, con heridas menores de esquirlas. En tanto, los tres agresores identificados fueron capturados, y llevados en un aparatoso operativo a la Fiscalía Zona Centro, donde serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. Gracias por ver el video.